Internet a un paso de tu casa. Bueno, este comité de mujeres encabezado por la señora Cristina López, que es la presidenta del comité. Empezamos con recetas caseras, luego de eso profundizamos en artículos de aseo y fragancias para el hogar. Y como punto final estamos trabajando perfumería. Ha sido muy fácil trabajar con ellas y gracias a Dios ha evolucionado bastante el caso. Anteriormente teníamos el apoyo de la coordinación campesina, pero por motivos diversos no nos siguieron apoyando más. Entonces yo vi, junto con mis compañeras, una herramienta excelente en el kiosco Biodigital para seguir trabajando con lo de la perfumería. Y también vi como una herramienta de trabajo para cumplir nuestros sueños. O sea, el conocimiento que teníamos lo reforzamos con el kiosco Biodigital en las capacitaciones. A grandes proyectos, grandes aliados. Y vemos en el kiosco Biodigital un aliado magnífico, excelente. Porque nos hace crecer como organización, en lo personal, como mujeres. Estamos aportando algo grandioso, pero tenemos una herramienta valiosísima en el kiosco Biodigital. Con Biodigital más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, salud, activa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.